Vamos llegando al Museo del Dinosaurio, ¿cómo se llama? El Museo del Desierto Es único en el mundo Es el Museo del Desierto Estamos en Saltillo Y hay dinosaurios Y Neko lleva muchos años diciéndome Que quiere que vengamos Porque hay saltillosaurios Hay conservación de animales Estaba casi extinto El lobo de Saltillo Es un lobito chiquito, no es tan grande Así como el americano Y aquí los reprodujeron Y ya hay Otra vez lobos Y también perritos de la pradera Sí, este es todo un museo dedicado al desierto Pero todo en la extensión Entonces hay cosas naturales Hay cosas de biología De física De... ¿Cómo se llama? Se fue el nombre De... Geología, etc. Como todos los aspectos del desierto Y vamos a entrar Y vamos a ver Y es muy grande Y no nos va a dar tiempo de terminar de verlo Pero vamos a ver un cacho Y después venimos otra vez Y vemos el otro cacho Yo nunca lo he acabado de ver completo ¿Podríamos escoger una exhibición que quieras ver? Que no hayas visto antes, por ejemplo Puede ser... Ah, es que luego hay una gran exhibición de murciélagos Como hay muchos animales del desierto Hay de murciélagos Hay de este... ¿Cómo se llama? Lobos, osos Perritos de la pradilla Y bueno Ahorita nos vamos allá adentro Ya estamos en la entrada al museo Allá hay un... Tiranosaurus Rex Scala Con el cual ya pasamos Ya le tomé foto Y... De este lado... Está la entrada Hace un chingo de sol Pero está bien Fíjate que Cristi me estaba diciendo Oye, ya viste que va a estar nublado el torreón Y le dije... No, pero cuando hay nubes se va a ver el sol Sí Le dije... Ah, yo no me preocuparía por eso Ya estamos aquí y... Se hay nubes, pero... No creo que sea un problema Yo creo que va a ser una ventaja Que no nos... ¿Dónde están las taquillas? Gracias Y luego se regresan aquí Y tienen que estar ahí al... ¿Dónde estar aquí? Ajá ¿Ahí qué hay? Son... Tienes por el robot pasados Esa es la... Esa es la... Lo yo Ah, ok Gracias No, yo viendo lo arreglo, sí Ah Los los acá ¿Y nos da tiempo de verlo todo? Sí Si le corren, sí Si la... Si no te quedas... Discutiendo A verle A verle Normalmente en la pantalla verde se despierta Toma una foto temática Ah, no Aquí les tomo una foto Ah, miren... Hay audio guías disponibles en Spotify por si quieren, por si traen estos audífonos Corro peligros y amenazas Sólo el desierto Te invito a continuar el recorrido A través de esta gran historia Y de vencer... Hay que arreglar el mapi Así de, yo tengo un estudio, les arreglamos su mapi Y de aquí Está, es decir... ¡Que te vena! ¡Si te vena! Ah, sí está tan duro de estar aquí Sólo el desierto Alguna vez un profundo mar Y basta tierra de gigantes Está más o menos bien, como un poquitito. Ven, adentra de mi sabiduría, te contaré una historia, que se remonta hasta el mismo origen de la vida y del universo. De cuando una parte de mí estaba abierta por mares antiguos, y en mis aguas nadaban monstruos marinos, abuelites gigantes y otros animales fantásticos. Secado en los mares, se formaron lagunas que se convieron hogar de dinosaurios. Sobre la piel descansan dientes, garras y colmillos de la era del hielo. Es que como aquí empezó la vida, por eso ahorita ya no hay nadie. Todavía pueden escucharse a ocho esteroces, como ruedas en el viento. Después de adentrarte, espero que quieras reconocerme como tu hogar. Y aunque pareciera tengo algo de mortal. Con peligros y amenazas. Soy un desierto, bendito a continuar el recorrido. Para que muestras es la gran historia, y la herencia que dejo en tus manos. Soy un desierto. Y aquí se empiezan a ver cosas. ¿Se alcanzan a notar que estás haciendo el programa? Quieres me fusionado. Quieres místico. Quieres místico. Quieres místicos. Quieres místicos. Quieres místicos para tener nosotros. Quieres místicos para tener una nueva casa. ¡Suscríbete! 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 y somos los que están los volcanes se utilizan los microorganismos porque respiran fierro, por ejemplo, y así puede separarlo !! Yo creo que va a estar en ese que dice Mira, nunca había visto un pterodáctilo a escala Todos estos esqueletos Bueno, unos son réplicas y creo que otros son los de verdad Pero son de dinosaurios encontrados aquí Aquí en Saltillo y en Coahuila Lo que no se alcanza a llevar el british ensino Lo que no se alcanza No, pues es que unos son recientes No se encuentran precisamente O sea, de la película para acá Eso de ahí debe ser real Hay una especie, creo que es un neco o sea Pero ahí está el saltillosaurio Bueno, no se llama saltillosaurio Es una especie, algo coahuilento Ahora estamos de este lado Y quería mostrarles cómo se ve esta área de trabajo Dice Neko que hay algunos días en los que Sí puedes ver a los centros ricos trabajando aquí Y no sé si se alcanza a ver por allá Pero hay otra área de ese lado Están estos caraynes Aquí en esta sección Se ve increíble Y hay como mucho, mucho, mucho Y también de este lado Ya estamos acá Abajo de una cosa voladora gigantesca Bueno, no sé si de verdad vuela o asumimos que vuela Pero está increíble Nunca lo había visto a escala Y es maravilloso Y de este lado pues están estos otros Y ahorita me camino por allá abajo Y están súper chidas también las Están súper chidas las exposiciones de las plantas Eso han sido así Así Porque, por ejemplo Hablan de la fotosíntesis nocturna De cómo almacenan el agua Ojalá tuvieran las plantas aquí Eso estaría muy chido En lugar de hacer una fotografía Que hubieran las plantas ahí en las exposiciones Están afuera del museo vivo Esto es Para que no te mueras del sol Ya ¿Cómo llegamos al transporte de la raza? Ah, sí Sí, esto es el túnel de la ciencia Túnel de la ciencia de la raza Con los ventiladores y todo Ah, cuenta la anécdota otra vez para la cámara Ah, de la serie de dinosaurios Que es una serie de sátira social Donde le cae un meteorito a la televisión Entonces van a cobrar el seguro Pero resulta que el seguro cubre meteoros No meteoritos O sea, una vez que cruza la atmósfera y cae Ya es un meteorito Ya no es un meteorito Entonces no tiene sentido Sí, y el del seguro es así De por eso, joven Y bueno Estamos acá en esta parte Con unas piedras súper bonitas Fíjate que No es por hacerle la mamada Pero ya las había visto casi todas en Tepoztlán Ahí en el piso No, no en el piso Pero en los souvenirs Bueno, las agatas no son precisamente raras O más bien son bastante comunes en los calcitos Las calcitas también Ah, bueno Cualquier artesano te las hace Sí Alititos Ay, ¿sabías que hay un concurso internacional de crecimiento de cristales? Sí Nada más que no encuentro la pinche página Mira, lo que quiero ver es el cuarzo de acá Ah, no Ah, no La selenita Es ahí donde se rompió la mamada Máquina Mira, ahí se ve que ahí se rompió la máquina Se quebró el diente Así descubrieron esa piedra Güey, luego yo he visto unas amatistas en tiendas Que deberían estar en museos Una vez, ¿dónde vi? Vi a una amatista que era como una piedra de piso a techo Como de tres metros Y era como un dedo gigante Y tenía como... Y estaba así como Güey, que era hermosísimo El molibdeno abundante ¿El molibdeno no es radiactivo? No Bueno, sí, pero... Es sobre lo que hice mi tesis Bueno, no Mi segundo... Ah, que se intoxican las vacas Mira, se parece a una Z Pero mira, ya viste que la selenita forma estructuras diferentes Porque ese es selenita Este como redondo también es selenita Sí Y había otra selenita Esta también es selenita Me da el aire de que era un... De que era un... ¿Cómo se llama? Parece como un coral Ajá, un coral y se le depositó la piedra Aquí en Coahuila hay una cueva Más que cuesta caro ir En la frontera Donde está hecha de puros cristales Gigantes ¿Todavía se puede ir? Sí Porque yo había oído que hay una que ya está cerrada No, hay una que puedes entrar Y para el día Con mi experiencia en videojuegos Sé que debo darle un latigazo antes de cruzar por ahí O no pasar por ahí O no pasar por ahí O hacer de cuenta que paso para que caiga Ya después la esquivo No pasar por ahí Y no pasar por ahí Mamá, me encantaron esta La ciudad de Guadalajara ¡Mamá! En una tienda vi una hematista morada como esta, más o menos de esta forma, pero de 3 metros de altura. ¿Era una tienda? En una tienda. Y no estaba partida. No, estaba a la venta. No estaba partida, costaba como los 130 mil pesos. No estaba partida, tenía como que una abertura natural. Ah, más o menos de esa escala. Como aquella. Ajá. Uy, creo que esta es la exposición que más alto vibra. Ajá, si aquí vibra, está lleno de carga, de energía. Sí. En la, en la, en la, en los organismos tenemos esta, la fluorescencia, la fluorescencia. ¿Para qué les sirve? La fluorescencia es la adolescencia. No, laological licencia puede. ¿Para qué le sirve a ellos? ¿Cuál es la afición? Atraen presas, atraen presas para los ojos. ¡Ay, qué bonitas estas! Apenas vi que descubrieron una nueva piedra, que se ve como CGI. Haz de cuenta que es como una piedra lisa, que tiene rayitas, y haz de cuenta que tiene fuego adentro. ¿Y cómo la hacían brillar? Bueno, le ponían luz de esta y luego se quedaba brillando un rato. Ah, ese fenómeno es fosforescencia. Ahí está lo que te digo, sí se puede ir. Pero era espectacular porque, voy a buscarlo, porque se veía, o sea, te juro que se veía como así. Se llama Cuevas de Naica. ¿Y si se puede entrar? Sí. Seguro, porque yo oí que cerraron las Cuevas de Cristales Gigantes hace como... ¿Eh? Seguro porque yo oí que cerraron, la Cueva de Cristales Gigantes la cerraron hace como dos o tres meses. Con billetes, ¿no? Se murieron dos personas. Pero la volvieron a abrir. Es que el gobierno de aquí... Es un desiguito, tenemos que traer gente como podamos. Sí. Si le echas luz a algo y luego le quitas la luz y se queda prendido, ese es fosforescencia, no es fluorescencia. Son dos fenómenos diferentes. Son los estos praltenes. Con ella, ella tiene un corazón. ¿Tiene qué? ¿Corazón? No, es cierto. Si. Miran, usted tenía la sensación de que sería muy frágil o quebradizo, pero no, con piedras. Quiero ver qué es. Bueno, esas son campe versus, un ejemplo. No, sí, sí salió y se murieron. Es que son como 300 metros. Tiene que estar... Sí, son como 45, 50 grados de temperatura. Fue un señor que preguntó, oiga, ¿puedo pasar por aquí? Y le dijeron, no, eso es hasta el final. Dicen, no, pero yo sí puedo pasar. Y se metió. Es que yo no sigo la regla. ¿Por qué no siguen la regla? Ese fue el que se murió. ¿Dónde está el baño? Híjole, es que está hasta el final. Ahí está, mira. Sí, he visto varios videos, están súper chidas. Creo que yo no me metí. ¿Crees que se fue al salado? Si lo chico, ¿crees que se fue al salado? La Nike. No sé de qué sea. No sé de ser de acércoles. Son desodio, ¿no? Pues mira, como tiro, es que entrar. Ay, no se puede respirar. Yo creo que no. Es muy caro. Yo creo que no deberías chupar. Es que no estás viendo todo. ¿Qué tan seguido puedes chupar un cristal de Nike de 18 metros? Bueno, a lo mejor sí lo puedes chupar, pero se ve una vez. Es un único lugar en el mundo, pero para verlo así de bonito, son a 120 metros de profundidad las espadas. Y otro, a 300 metros de profundidad, que se llama la Cuava de los Cristales. Yo había oído que la temperatura... Yo no soy claustrofóbica, pero a 300 metros hacia adentro creo que sí. Son telecidratos. La temperatura sube a medio grado cada metro de profundidad abajo de los 20 metros. Entonces... Yo les espero en la... Por eso traen el traje. Yo creo. A ver por el traje como escala. Yo no me truquen ellos. Espero que se alcance a ver lo rosa que es. Bueno, ahorita sí le están echando luz rosa, pero... Ahorita que tenía luz blanca, así brillaba rosa. No, pero para que se vea la presencia. ¿Por estos los crecieron? ¿Estos los crecieron o los pegaron? No, los pegaron. ¿Los pegaron? Sí, sí. Sí, porque ¿cómo te traes esta cueva? Sí, ahí se ven las... No, los pegaron. El cemento. ¿Vente? ¿Y aquí se encendrase? ¿No te acuerdas? Ah, es cierto. ¿Cómo te traes una cueva? Pues contratas... Este, ingleses. Sí, claro, no se me ocurrió cuando... Contratas arqueólogos ingleses y ellos se caen. Se mueven lo que sea. Ya se van a analizar todas. Las frutas... ...lo que sea. Y con frío. Sí, sí. No, pues no. Todo está pegando. ¡Ah, mereces eso mucho! ¡Muchas! 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 Oye Bele, ¿cuál es el último que acaban de descubrir, el último dinosaurio? En Coahuila, porque tiene poquitos, que tiene como seis meses que lo acaban de descubrir. El último dinosaurio de aquí de Coahuila. Cero. Estoy pensando. Sí, es el último. Séptimo dinosaurio. Estos sonidos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Tienen un cangrejito allá Este es el de Ecaropteryx, nunca había visto uno de estos Pensé que eran más grandes. Sí, yo también me los he imaginado. Había visto los... Los en plano. Y esto, al que está. Donde se le ven las plumas. Donde se le ven las plumas. Mira, se facilizó el tejido suave. El tejido suave. Pero es que dicen que es bien difícil. Pero es bastante. Pero es que yo las veces que vine estaba decorrido. Esto está bien porque así. Puedes salir, entrar y así. Porque no estabas... No, te lo han gastado así. Dice que chanelos a la vez. ¡No! 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 10.000 años antes de Cristo. No se si ven que en el video son pisadas. Gracias. ¿Eh? Sí. Un mikato. ¿Qué es? Zapatitos, mira. ¿Eh? Son zapatos, son guarachos. Ah, antiguos. Antes de que esto. ¿Qué es? Ya. ¿Para qué? Día. ¿Qué es? ¿Qué? Gracias. 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 Las estelas de los mayas, una estela. Una estela de los mayas con jeroglip, petroglip, con la escritura. Monolito. Ay, Dios mío. Y hasta yo hacía la broma de que me iba a cargar la piedra y esta es mía. Sí. Sí, al final, de todas formas, hay registros históricos de que los mexicanos pueden cargar piedras en la espalda. Sí, el pípico. Sí, estaba la estela ahí, como funda en Ursa. Uf. Me decía que el abono. No hacía nada. Sí, tienen pípico. Yo tengo nada aquí por el bolio, pero me preguntó dónde hicieron. ¿Y por qué? Porque aquí todos son blancos. ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿Eso se puede? Yo me quiero subir ahí. Yo creo que sí. ¿Puedo entrarse por allá? Sí, pero ahí está por el punto. ¿Puedes por aquel lado? Sí, se puede. ¿Y me decía dónde? ¿Dónde están? Los nativos. Los nativos. No fueron a ningún casino allá. Eso es más al norte. No, no es acá en el West Coast. En la clase alta, tienen acabados de plata y son muy gruesos. En la clase media, igualmente, tienen acabados de plata y no son tan gruesos. Y, pues, en la clase baja no tienen acabados de plata ni son tan gruesos. Solo tienen las iniciales del dueño marcadas. Bueno, estas son tijeras de uso común. Estas de aquí se usaban para marcar al ganado. Calentaban el fiego y marcaban al ganado en esto de aquí. Las más pequeñas se usaban para marcar a sus esclavos. Entonces, por ejemplo, si tú tenías un vecino que igual también te tenía esclavos, era recomendable marcarlos después, entonces, por eso, lo retiraban de ellos. En este lado son cueros y baranas. Lo que hacían era extraer los cueros de los animales, las cueros de los animales se los refuerzan como no se montan. Por ejemplo, querían también. En el cuello de aquí, les voy a ver que es más caras. También los usaban para borrar, sillas de montar y cofres. De este lado, esto aquí se usaba para dulce de miel o también para ser el vecino. Entonces, lo que hacían era que se hiciera todo eso. Y entonces, el tío se dedicaba a cada orden de sonido y se hiciera nada. Entonces, se lo dieron a Gabriela. ¿De este lado? ¿Eh? Había muchas cosas que era de niña abuelita y muchas las tiraron. Se las dieron otras, se las dieron a Gabriela. ¿Gabriela qué tiene? Gabriela tiene un microscopio. ¿Tiene un microscopio de cara de autobudita? Sí, cara de mi abuelita. Este era de la batería. Mi método de pago, eso era del siglo XVI, porque cosas que... Nada, que estaba en el siglo XVI, era base de truete. Era base de truete. Entonces, por ejemplo, lo decían... Te cambio tanto de evas de tipo por de años de menos. A mí no me dieron nada. Lo que ellos hacían era de esa forma, para que se desgranaran. Se desgranaran más rápido. Si quedaba una pendiente, la pasaban. Eso es el que se desgranaron. Es un amorro brincándole. ¿Qué? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo de hacerlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya hay artistas y hay altores. ¿Qué sale? Pues sí, pero es lo mismo que yo fui a trabajar en Estados Unidos. Gracias. 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 ¿Cuántos necos de altura mide el mamut? ¿Cuántos kemonitos mides tú? 1.8 kemonitos, ¿no? No me acuerdo, entonces es como 2 kemonitos. No, como 1.5. Gracias. 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 Como si no nos hubiéramos cansados lo suficiente del viaje venimos a caminar todo el día. Bueno, no todo el día, fue un par de horas nada más. ¿Dónde está el borrego? De este lado hay bisonte, de este lado hay borrego y de ese lado hay gentrificación. ¡Esto está! Hay jabalíes. Hay jabalíes, ¿no? ¿Hay jabalíes? Eso es. Mucho. Aca que están. Ay, qué bonito, ay qué bonito. ¿Qué? Cuerco salvaje. Cuerco? Cuerco, es en esa escala. Ah, mira el borrego está allá. ¿Dónde está el borrego? Ah, ya está. Ahí está. Íbamos a pasar. ¿Qué? Ay, ay cabra. Íbamos a pasar por ahí. Ah, pero es un borrego, Sr. Mar, ¿no? Mira cuántos. y ahí hay bebecitos con sus mamás ahí está una mamando el sueño natural del del jabalí es por eso joven ahí está mamando sí 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 y 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 Gracias. 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 ¿Ya viste papá? No. No. Hay que encontrar con... Mi hermano vino a ver esto. ¿Qué? Esto. Mira, saliste. Es una empoderada de popos. Sí, qué bonito. No, mi bebé. No, mi bebé. No, mi bebé. No, no, no. No, no, no. ¿Es que se está empando? Eso murió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Esto, eso es como un perro. Vamos a ver. Ay, otra. Vamos a ver. Sí, sí. Chau, chau, chau. Vamos a ver. ¡Muña! ¡Muña! Número 2 ¡Suscríbete! 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 Esta escena me parece familiar. Sí, esta es escena del final de partida. Se come a los velociraptor. Esa película es perfecta. Esta es una de los películas. Porque en esta escena, Ya es al final de hoy, mamá. Cuidado con el dinosaurio. Estaba notando que la mayoría de ellos tienen como una sola... Y bueno, ese fue el museo del desierto. El gran museo del desierto. Estaba muy cansado. Ya, quiero sentarme un rato. Ya fue suficiente desierto. Sí. Y llegamos.